Al principio queríamos ser un grupo de pocos de los tierras, pero nos salió otra cosa. Durante, se cruzó determinada interferencia. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, ya he dicho yo que nos echabais al final. Muchas gracias a la gente como vosotros, a los de Jaime, a ver si os prometemos de que es la mejor producción. Gracias. 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 Gracias.